Nos encontramos en la plazuela Amaya Puro, frontis del Frente Policial Cajamarca. Escuchamos al comandante Pedro Távara. Señor Colomero César Augusto, provincio Pura, jefe encargado del Frente Policial Cajamarca. Señor Mayor Hubert Hermoso Sánchez, jefe de la Alpía, del Frente Policial Cajamarca. Señoras y señores superiores, los acompañan esta mañana. Señor sugerente de Turismo y Cultura de Cajamarca, Manuel Rodríguez Gutiérrez. Señoras y señores, es para mí grato hacer uso de la palabra, ya culminando este primer concurso de murales, que ha sido promovido por el personal de la Comisaría Central de Cajamarca, en apoyo permanente con el empresariado de esta noble ciudad. Agradecer al divino que nos tiene presentes en este momento, en este lugar, a mi patria que nos cobija cada día, y a mi institución, con la cual sus objetivos es la razón de ser, del día a día, de trabajar en forma permanente por nuestra comunidad. Haciendo una remembranza a lo que es un mural o una pintura de un mural, habla nuestro diccionario, que es una técnica de arte figurativo, pintada o aplicada directamente sobre un muro o pared, bien sea piedra o algún tipo de construcción. Los modelos históricos más habituales son los de composiciones pictóricas o también realizados en mosaicos, cerámica o desgrafiados. Tenemos en Cajamarca a Mario Burtián Alvarado, un pintor peruano, primero trabajó como periodista, administrador y profesor, sin embargo, pasó a la pintura al hoyo casi a la edad de 30 años. Su obra era apreciada por los habitantes de Cajamarca desde los umbrales de ese siglo. Urteaga fue un artista autodidacta y desarrolló la labor central de sus pinturas en Cajamarca. José Sabogal, natural de Cajabamba, fue un pintor peruano reconocido como el máximo exponente del intensivismo histórico en el Perú. Una de las más grandes características de su obra es su gusto por los retratos y los paisajes, composiciones con pocos movimientos y colores brillantes. Para hacer un recuento de este presente concurso, se llevó a cabo los días 29 y 30 de enero, en el horario de 8 de la mañana a 17 horas, con la participación de 12 artistas provenientes de la ciudad de Cajamarca y de esas provincias, de este departamento de Cajamarca, poniendo en manifiesto todas sus capacidades en el arte de la confección de murales. Agradecemos a ellos por su participación, por su disposición y compromiso con la ciudad de Cajamarca, con nuestra policía, en dar lo mejor de ustedes para la confección de su mural. Agradecer muy profundamente al personal bajo el mando de la Comisaría Central de Cajamarca, que siempre está predispuesto a dar un granito de arena para poder, digamos, compartir con nuestra comunidad el arte, el deporte, las diferentes actividades que realiza la Comisaría Central, así como la Policía Nacional a nivel nacional. A nuestro empresariado Cajamarca, por su desprendimiento y buena permanencia de las actividades que realiza la Comisaría Central. Asimismo, a los artistas, a nuestro jurado, que estuvo presente en todo momento para disfrutar punto a punto lo establecido en las reglas de este concurso. Sin más que decirles, señores, agradecerle a cada uno de ustedes por lo puesto de manifiesto, haciendo una pequeña remembranza. Esto nació cuando se estaba construyendo el año pasado la gruta del Frente Policía Cajamarca, en el interior, como ya se conocen entre ustedes y también han podido ver, del profesor General, en situación de retiro, Luis Fernando Cacho Roncal. Como conocemos, el Frente Policía Cajamarca es una cazona antigua que fue donada en una época a la ex-Guardia Civil. Desde el momento que se ha considerado como monumento histórico de Cajamarca. Entonces, el deseo, por lo general, era de poder realizar de repente un circuito turístico en esta zona. Tenemos la persona Malia Puda, como ustedes saben, una gran escritora de Cajamarca. Tenemos este monumento histórico que es el local policial. Asimismo, la confesión de los murales y prontamente una galería histórica de lo que es ha sido en el transcurrir de los años la Policía Nacional de Desinicio aquí en Cajamarca. Como si más, quiero decirles, señores, agradecerles por la participación que está presente en estos momentos aquí, en el frontis del Frente Policía Cajamarca. Gracias.